Estos trabajos suponen el culmen al proyecto que desarrolló en su día el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca con cargo al Plan de Fomento del Empleo Agrario y Rural en la calle Hispalis. Dicha actuación contemplaba, recordemos, obras de reordenación y ampliación de la zona de aparcamientos de la citada calle, así como el desarrollo del proyecto de adecuación del callejón paralelo, en el que también se actuó. Ahora Endesa ha procedido a la retirada del cableado aéreo de alta tensión de la calle Hispalis, que irá soterrado con lo que se ganará en seguridad y también en estética. Además también se contempla la eliminación de los postes de hormigón existentes para mejorar, por tanto, la accesibilidad en la zona y ganar algunas plazas de aparcamiento más.